¡Hola, buenas, brothers and sisters! Estamos aquí un día más en Super Mario 3D World, parte número 20. Y bueno, ¿qué haremos hoy? Os preguntaréis. ¿Qué vas a hacer hoy, señor Lawrence? Pues, vamos a hacer nada más o menos que dos pantallitas. Vamos a hacer las seis, cinco, soplidos en la nieve. Y vamos a hacer escalada a la fortaleza Vilbala. Así que vámonos a poner manos a la obra porque aquí tenemos tierra marinera. También se nos va a dar una cosita aquí que ya veremos lo que es. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ana. ¿Qué nos dice Ana? Nos dice... My boyfriend is a loser. Y subraya loser, o sea... Mi novio es un perdedor. ¿Perdedor en qué sentido? En el de Mario... O sea... O está hablando la princesa. No veo ningún globo que comente que es ella. O sea... ¿En serio tu novio es un perdedor? Lo sabremos el próximo capítulo. Y bueno, vamos a ver, vamos. Un poco de broma, vale, pero no siempre, no siempre. Y vamos a la pantalla. Seis, cinco, soplidos en la nieve. Nos van a pegar... Soplidos. Venga, vamos ahí. Let's go. Hostia, qué bien. Vale. La nube... Un truquito. La nube la podemos parar pulsando el gamepad. ¿Veis que hay una manita aquí que dice... Oh, qué bonito. Oh, mira cómo la agaricio. Mira cómo... Oh, el morro. Mira el morro. Ole, ole. Vamos a ver si lo paras. Básicamente. Bien, tenemos aquí... Vale, nos vamos a reservar el gato. No soples. Calla la boca. Qué crack. Qué crack. Y bueno, vamos a romper unas cajitas muy, muy, muy bonitas. Hostia, ¿y esto? Qué simpático. Mira, mira qué simpático. Ah, pero no lo puedes matar. Mamá, es que te parió. Pin, pin, pin. Bueno, pues también lo podemos parar. Pulsáis el gamepad, lo paramos y avanzamos tranquilamente. ¿Veis? Así. Fácil. Bueno, hostia, aquí la pista de hielo. Vamos a hacer mi baile épico. Siempre quise hacer esto. O sea, siempre he querido hacer esto en la realidad, no aquí. ¡Boom! In your face, Fox Terrier. Y bueno, aquí tenemos que ir a esta parte. Con muchísimo cuidadín. Tranquilo, no os pincháis. Vale. Para coger nuestro sello. Primero, esta pantalla, primero cogemos el sello. Cosa rara, ¿no? Aquí no puedes hacer el baile ese. Va. Quitarme esto, ¿no? Quiero con esto. Ahí está. Y nada. Ahí, ahí. Siempre quise hacer el paso ese en el hielo. Pero es que ni me mantengo de pie. O sea, no sé por qué quiero hacer la tontería. ¡Eh! Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo, tío. Algo oculto. Solo para eso. Bueno, para evitarnos el viento. Y nada, aquí tenemos que parar sí o sí el viento. Vale, aquí los ponemos aquí arriba, tío. Vale. Y paramos el viento. Para coger nuestra primera estrella, que no se ha pesado. Vale, lo volvemos a parar. ¡Ah, ya está! Hemos cogido nuestra estrellita. Y aquí, a callar, ¿ves? Le tapáis la boca así. Tío, no hables más, tío. Va. Venga, vamos para adelante. Y aquí nada. Ir tapando bocas. Pim, pam, pim, pim. Ve, ve, ve. Mira qué caricia. Y encima los estoy acariciando, hijos. No os podéis quejar. Venga, vamos hacia el viento de la tubería. A continuar nuestra... Eh, ahí había algo, eh. Ahí había visto que había algo. Oh, no, no voy a ir, no voy a ir. No voy a ir. Ahí vamos. Vale, banderina ahí arriba. Tenemos que ir a la cima de este mundo. Y nada. Venga, Fox Terrier. Bien, nos ha dado esto. Perfecto. Bien, perfecto, no, no. Perfectísimo. Y aquí vamos a... Toma. Vamos a cargarnos aquí a los Fox Terriers. Bueno, encima me lo quitan. Y encima... Aquí no tenemos otro. Pim. ¿Por qué me he chocado tanto? Ostras. Ja, ja. Y venga, continuamos por aquí por el hielo. Cuidado con los pinchos. Cuidado, Jonathan, con los pinchos. Ahí lo podemos saltar de todo. Y lo metemos aquí. Y cogemos rápidamente uno de estos. Un patín de estos. Y venga, pim, pim. Cuidado no darnos contra un muro para coger la estrella. Porque estará aquí enseguida. Sí, señor. Segunda estrella verde. Y de aquí esperamos. Claro que no vayamos a parecer un coladero. Uf. Casi me viene. Aquí me han sorprendido. Pim, pam, pim. Toma, moditas para todos. Moditas para todos. Venga, venga. Recoged, recoged. Recoged, hijos, recoged. Y nada, aquí viene una parte un poco asquerosilla. Asquerosilla en todo su término, ¿vale? Asquerosa. Pobre cartel. Ya sé que os gusta... A algunos les gusta y a otros no, que reviente carteles. Pero yo lo voy a hacer. Bien, le damos a la estrellita. El rollo de la estrellita. Bueno, cuando me damos un indicio de viento, saltamos al vacío. Ahí, ahí. Ahí estamos. Perfecto. Lo hemos cogido sin problema nuestra. Tercera estrella verde. Y nada, se guste al tiempo. Vamos a silenciar aquí. Venga, calla. A callar. Vale, callamos. Callamos a este. Bien. Yo os recomiendo 100% porque si no, vas a llevar un piñazo de la hostia. Así que ir silenciando, ir silenciando. Y a ti también. Te vamos a... ¡Uf! De milagro me voy al vacío. Entramos en la tubería y ya tenemos todo. Ya, solo que falta acabar la pantallita. La cual vamos a acabar por aquí arriba. Silenciando bocas como íbamos haciendo. Pim, pam. Y saltamos y... Se acabó la maldita pantalla. Esta pantalla puede ser difícil si no hacemos... A las nubes esas asquerosas con pedazo de morros. ¿Vale? Pero si tocáis el gamepad ya veis que la hacéis un poquito más fácil. ¿Vale? Y ahí os iré enseñando trucos del gamepad. ¿Vale? Porque no solo hay estos, sino hay muchos más durante el juego. De paralizar enemigos. De hacer las pantallas del cast... O sea, ¿cómo se llamaba aquello? ¿Cómo se llamaba aquello? Del... Bueno, la casa del misterio me parece que era. Ahí también hay trucos con el gamepad que lo haréis enseguida. ¿Vale? Pero no voy a avanzar nada. Vamos a ir despacito. Despacito. Calma. Calma. Guardando la paratida. Paratida guardada. Juan. Juan. Este ya te vi. Ya te vi. No te voy a poner más. No te voy a comentar más que ya lo hice. Y el Ferran también. Son muy repetitivos. A veces son algunos nuevos. Algunos nuevos. Pim, pam. Por cierto. Los que me queráis agregar. Muchos me han preguntado. ¿Cuál es tu idea de network de Wii U? Pues es simple. Es fácil. The Brothers in Low. Y ya está. The Brothers in Low. The Brothers in Low. ¿Vale? Si queréis agregarme. Lo ponéis. Y jugaremos juntos algún día. Sí, organizaremos una partida. No os preocupéis. Y nada. Aquí no tenemos poderes. Por lo tanto aquí no voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar. Así que. Nos vamos aquí directamente a la 6-6. Que vamos a hacer escalada. La fortaleza Bilibanda. Bilibanda que eran los misiles. ¿Fortaleza qué es? Pues algo que se fortalece. Y una escalada que vamos a ir por arriba. Y nada. Aquí muy importante. Importantísimo. Por no decir indispensable. Poder gatuno. Porque nos va a facilitar muchísimo esta pantallita. ¿Vale? Así que si no lo tenéis, conseguidlo. Yo voy a intentar conseguirlo por aquí. ¿What? Toma Carmen de Mairena. Aquí está. El más esperado. Poder de gato. Os recomiendo al 100% que lo mantengáis. Todo lo que podáis. Así que vamos así arriba. ¡Eh! Los Billy. Aquí tenemos otro. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Vale. Y aquí veis. Podéis hacer un atajazo de cojones. Pim pa. Pim pa. Y llegáis aquí arriba. Perfectamente. Malditas flechas. Es que siempre os engaño. Hostia. ¿Por qué queréis que no las rompa? ¿Y por qué estas no se pueden romper? Joder. Con la das que vamos hacia arriba. Arriba del todito. Encontraréis nada más y nada menos que... La primera estrella verde de la partida. Que simpática ella. Aquí cogemos un poquito de tiempito. Vale. Y nos metemos aquí para romper unas cajitas guapas. Venga. Y ya veréis lo que nos sale. Un poder. Lo queréis coger bien. Yo en mi caso. N. N. O. No. Casi lo cojo. Ha hecho. Ha hecho. Mira aquí. Que no. Que no quiero mirar. Que no quiero mirar. Venga. Nos metemos por aquí. De momento tenemos una estrellita verde. Y nada. A la derecha. Otra me nos engaña. Esta partida nos van a engañar cada dos por tres. No hace así caso. ¿Vale? Para arriba. No para la derecha. No para arriba. Así que escaláis por aquí. Mira que simpático esto. Mira que alborito campanita. Y nos metéis aquí. Y lo que tenéis que hacer es. Meteros por aquí. Trepar la pared arriba. Irte hacia la izquierda. Y coged la estrella verde. Hostia. Es que. Hostia. Os prometo que algún día. Bueno. No lo prometo por si acaso. Haré un gameplay cantando. La música esta es muy pegadiza. La música esta es muy pegadiza. Ahora tenemos que hacer caso al cartel. No porque si queréis coger vidita. Pues tenéis que ir para arriba primero. Y luego matar al cartel. Bueno matar al no romper. Y se quita hacia la derecha. Pero evitar que os caiga. Que os caiga a vacío. Porque si no. Os van a quitar vidas. Y según las que os quiten. Vais a hacer un pedazo game. O ver que nos reconocerán en vuestra mujer. Hostia puta. Todo esto es improvisado. No me lo tengáis en cuenta. Se me ha ido la flapa. Pero algún gameplay lo iremos cantando. Será mucho más divertido. El gameplay cantando. Será más divertido que si lo digo. De la manera más sencilla del mundo. Y tenéis que ir de aquí. Para coger la tercera estrella verde. Y tranquilos por el sello. Porque tenéis que ir hacia arriba. Y nos aparecerá en breve. No brevísimo. Vale. Matáis a los labiales estos. Vais por aquí. Para coger el sello. Porque si no. Os lo vais a dejar. Que mal canto tú. Yo creo. A ver. A ver. Aquí está la ventana. A ver. Me gusta mirar. Hay nubes. Hay nubes. Hay nubes. Hay nubes. No hay culpa. Hay nubes por mi culpa. Bueno. Vamos a acabar esta partida. De forma épica. Hacia arriba de la bandera. Perfecto. Pantalla superada. Pe, 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 pe. Completado. Fuegos artificiales. Me tiran fuesos artificiales por mi arte de cantar. Yo lo sé. Yo lo sé. Cuidado que cuando veáis el vídeo seguro que llueve en vuestra casa. Tenemos el sello. Así. Hasta arriba. Y nada. Le damos a la A. Y colorín colorado de este cuento se va a acabar. Porque vamos a dejar la calzachampiñón. Vamos a dejar la calzachampiñón. 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 Para. Por si algún día se me quita algún poder. De momento no me hace falta. Tengo dos poderes de gato unos. Así que. La 6-7. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hey, tío. Aquí hay algo. Una vidita. Perfecto. Pues nada. Lo dejo aquí porque en la siguiente parte que abremos el mundo 6. Haremos el castillito. Y haremos con los fuzzis en los talones. Algo raro que los fuzzis son esos. También que veis. Esos erizos. Asquerosos de color negro. Que nos van a venir. Pero un buqueque. Que vais a flipar. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Comentad. Faster. Tú también comenta. Suscribiros. Compartid mis vídeos con vuestros amigos. Recomendadme a todo el mundo. Porque seguro que vale la pena. Muchas gracias. Y adiós.